Y lo que sí, coño, no le perdono a la televisión, es que nos hayan hecho esta mierda, coño, de Kitana Matthew, para poner los premios latinos, premios latinos de qué, coño, había una programación, se le dijo a la audiencia que iba a haber un huracán y la gente está esperando un espectáculo, cuídate ya del huracán en sí, no le perdono a la televisión, ese cambio de programación, porque es una falta de respeto, es una mariconad con el televidente. Mira lo que hice yo en mi casa, es una falta de respeto, coño, mira la cantidad de papel precinto que me he gastado y he pegado un colchón en el cristal. Y se lo digo al gobernador, yo se lo digo a todo el mundo, es una falta de respeto, dijiste que esto era fuerza cuatro, eso fue fuerza uno o cero. Menos uno. ¡Cállate! ¡Cállate! Mira, todo papel precinto que compré, mira, 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 la vela, mira, linterna, mira, 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 agua almacenada, como un come mierda, mira, mira. Mira, 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 la llamada de emergencia, mira, y mira, mira, un plátano. Me jodiste la ilusión, porque dijeron que el huracán era una cosa democrática, porque era para todos, para los ricos y para los pobres. Y por eso me sumé a esta ilusión de la fiesta del huracán. Porque pensé, dije, coño, una alegría un día, para los trabajadores, la gente que queda ahí, sufre, porque no es fácil. Los ricos sí, tienen fiesta siempre, y tienen ventiladores, y tienen tirajera de agua, pero nosotros, para irnos a divertirnos, la única decisión que teníamos era el huracán. No, porque yo estudié meteorolo, y usted lo que está tremendo, come mierda. Así que, cuando vuelvan a anunciar un huracán, yo voy a decir, bájense para el huracán. Yo creo que para un próximo huracán, coño, vamos a organizarnos, vamos a decirle a la población la verdad, mira, no hay huracán caballero, mira, no hay huracán este año, y que se sienta mal, que se sienta mal. No tenemos huracán, no pudimos prepararlo, no tuvimos las condiciones, no teníamos los medios, no teníamos el viento, no teníamos la suficiente lluvia. No llegamos a esa capacidad. No pudimos, coño, no pudimos, pero no hay que mentirle a la gente, para conseguir un voto de una audiencia. Ese es mi criterio, eso lo pongo aquí, para que a todos los que estén, ustedes sepan su opinión, porque la mía es, que al pueblo, de esta ciudad de Miami, se le engañó, descaradamente, comió, no cuenten más, para ningún desastre natural. Eso es lo que se tenía que decir, en internet. ¡Aaah! ¡Aaah!